Bueno, la verdad que un partido muy parejo. Se definía cuando lo revisamos en el entretiempo con los jugadores por detalle. Y bueno, lamentablemente para nosotros ellos encontraron ese gol y después nos costó mucho ser capaces de encontrar situaciones de gol para emparejar el partido. Profe, buenas tardes. Si bien se perdió contra Bolivia, pero ¿qué se rescata de su partido en este partido? Bueno, se rescata que se dio un partido en donde tuvimos que ser protagonistas, donde tuvimos que tener la iniciativa del juego. Y desde ahí los jugadores se atrevieron a hacerlo. Es verdad que no encontramos los mejores mecanismos para poder realizarlo y hacerle más daño a Bolivia y poder llegar con más situaciones claras de gol. Pero bueno, destaco en los jugadores la iniciativa y la entrega que tuvieron. Silvestre, por favor. Profesor, le sorprendió el tratamiento del rival de Bolivia en este partido. Y la otra pregunta es ¿cómo va a poder encarar el siguiente partido? Bueno, algunas cosas lo conversamos en la previa que al llegar Oscar y tener un nuevo cuerpo técnico a cargo del equipo podían modificar un par de cosas. Tanto no nos sorprendió la verdad. Compitieron de muy buena forma con las herramientas que tienen. Y ahora nosotros, bueno, hablaba con los jugadores en el camarín, tenemos que cerrar rápido este partido. Mañana revisarlo en la mañana, poder entrenar y prepararnos de la mejor forma para el jueves. Que lo bueno es que la revancha la tenemos en dos días. Por favor, yo lograría otra respuesta. Un saludo. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron las virtudes que usted percibió del rival y los defectos? Y quizás qué pudo hacer para contrarrestar el objetivo? No, a ver. Hablar de defectos del rival no me corresponde, creo, a mí. Lo tendrá que hacer el profe Oscar si detectó algún defecto en el equipo. Pero sin duda que es un equipo muy ordenado, que tiene jugadores muy fuertes. La línea defensiva es una línea defensiva fuerte, con jugadores grandes. Arriba hacen mucho daño. Tienen jugadores también que aguantan muy bien la pelota. Trabajan muy bien la táctica fija. Así que desde el orden, ellos, sobre todo, cuando se pusieron en ventaja en el marcador, bueno, nos costó poder elaborar situaciones para revertir el resultado. Max, ¿cuál es el resultado? ¿A qué apunta esta selección? Bueno, nosotros tenemos, al igual creo que las demás selecciones, el primer foco es poder competir en el sudamericano. El que tenemos ahora, esperamos que se realice en octubre. Luego, esta misma generación es la que participa de un sub-17 con clasificación en el mundial. Y creo que como estamos todos en la línea de las selecciones juveniles de nuestras respectivas federaciones, es preparar jugadores para que el día de mañana puedan estar en la selección adulta e ir recorriendo todos los procesos de las selecciones juveniles. Gracias, colega. Gracias al profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!